En el Estadio Nacional de Lima, la selección peruana empató 1 a 1 ante Panamá. Alex Valera abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, pero a los 71 minutos igualó el marcador a Biela Yarza. Gol de Valera, gol de Perú, importante lo de Calcaterra, presionando arriba, recupera la pelota, él mismo avanza, remata, Mosquera la deja picando y entra Valera el 9, sí, nuestro 9 el día de hoy, importante para él, gana Perú 1 a 0, gana Perú, gana los nuestros. Ahora, el gol de Perú es por una falla en salida de Panamá, que lo atiende bien Calcaterra, y en este es una falla en salida de Perú, que Panamá está encima de Perú. Y lo decíamos, Paul, Panamá quiere el empate, lo está buscando, y tenía la pelota, y ahora le hace daño a Perú empatándolo, 1 a 1, Paul. Sí, y a mí lo que más me preocupa es quién se equivoca, porque el que se equivoca es Nilsson Loyola, que saca un rechazo corto, lo recupera Armando Cooper, prolonga para Biela Yarza que remata cruzado. ¿Por qué me preocupa? Porque si es serio lo de Marcos López, el que va a jugar en el Metropolitano de Barranquilla, muy probablemente es el lateral izquierdo de Sporting Cristal. Alianza Lima será rival de Colo Colo en su noche alba, que se realizaría entre el 28 y 30 de este mes. Dio a conocer el sitio Alianza History. Los íntimos no solo viajarían con su cuadro masculino, sino también con el femenino, pues la idea de los chilenos es hacer una presentación mixta. Desde Colo Colo le confirmaron a Alianza History que Alianza Lima será su rival en la noche alba, fecha entre 28 y 30 de este mes. El cuadro íntimo viajaría el 28 y retornaría el 31 de este mes. Será el enfrentamiento número 31 de ambos equipos, señaló la página alianzista.